Tribunal Constitucional Buenos días, de pie por favor. Señor, audiencia pública de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, Lima, 10 de noviembre del 2014. Presidida por el magistrado, señor Manuel Miranda Canales, e integrada por los magistrados, señores José Luis Sardón de Tahuada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria de Sala, doctora Yanet Otaro La Santillana. Señores abogados, muy buenos días. Pueden tomar asiento. Se da inicio a las audiencias programadas para la fecha. De cuenta, señorita relatora. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 10. Expediente 1416-2013. Proceso de amparo. Seguido por Mariano Máximo Urbano Herrera. Contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado José Carlos Ramírez del Águila. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar su defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, muy buenos días. En la presente demanda, en representación de la ONP, solicitamos que se declara infundado el recurso agrario constitucional, interpuesto contra el pronunciamiento de la séptima sala civil, que declaró improcedente de la demanda sobre la base de los siguientes argumentos. En el presente proceso, señor presidente, el demandante considera que existe una vulneración a sus derechos constitucionales, en virtud de que solicita que las pensiones de vengadas deben ser otorgadas a partir del 26 de septiembre del año 2002. La ONP le ha otorgado las pensiones de vengadas a partir del 26 de febrero del año 2004. ¿En dónde radica la diferencia, señor presidente? Señor presidente, hay que tener en cuenta que en este caso el demandante está percibiendo una pensión de jubilación minera, pensión de jubilación minera que le ha sido otorgada desde el momento en el cual cumplió con la edad para gozar de una pensión de jubilación minera. Esto es cuando cumplió los 55 años. Esto se dio en el 30 de abril del año 2001, en virtud de que nació en el 30 de abril del año 41. Señor presidente, debo acotar que la posición de la ONP, en virtud del pronunciamiento del otorgamiento de las pensiones de vengadas a partir del año 2004, está basada en el artículo 81 del decreto ley 19.990. ¿Qué nos dice este artículo, señor presidente? El artículo 81 del decreto ley 19.990 dice, solo se abonarán las pensiones de vengadas correspondientes a un periodo no mayor de 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. Es importante acotar, señor presidente, que en el presente caso, a folios 158 del expediente administrativo, el demandante solicitó la pensión de jubilación el 26 de febrero del año 2005. Sobre la base de este artículo, de esta estipulación, al momento de otorgarse el beneficio de la pensión de jubilación minera y aplicar el artículo 81 y derivarse del hecho de que la solicitud fue hecha el 21 de febrero del año 2005, los 12 meses precedentes al cálculo de la pensión de los vengados, se dio efectivamente, y de una manera correcta, desde el 21 de febrero del año 2004. Es por eso, señor presidente, que la solicitud del demandante de otorgarse los vengados desde el 26 de septiembre del año 2002, deviene improcedente, en virtud de que no existe una vulneración del artículo 81 del decreto ley 19.990, y por ende, consideramos que no existe una vulneración de los derechos constitucionales en materia previsional vinculados al artículo 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú. Es por ello, señor presidente, que solicitamos que se declare improcedente el recurso agrario constitucional interpuesto por el demandante. Vista a la causa, queda al voto. Causa número 25. Expediente 2.596-2013, proceso de avias data. Seguido por Rosana Alejandra Montero Cancino, contra la dirección ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Señor presidente, solicite el uso de la palabra por la parte demandada, el abogado líder Alberto Quispe Aguirre, por la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para ejercer la defensa que se ha sometido a su despacho. Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores miembros de la sala, El presente proceso trata de una demanda interpuesta por la señora Rosana Alejandro Montero Cancino. Ella, a través de este proceso, solicita básicamente la supresión, o sea, la eliminación de una información registrada en el servicio informático del Ministerio de la Mujer, específicamente en la línea 100, que es la línea creada para llamadas de denuncias por violencia familiar. Esto es el software estadístico del servicio de línea 100, así se denomina este servicio que otorga el Ministerio de la Mujer para las denuncias contra la violencia familiar. Solicita a la señora que se elimine el registro de su hija en esta línea, básicamente por señalar que la denuncia anónima registrada en ella es falsa. Es falsa y supone ella que se ha realizado esta denuncia anónima en base al intento de desprestigiar a su esposo, que es un funcionario público. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer es de la posición de que se debe declarar infundada esta demanda, tal como ha sido en primera y segunda instancia. Básicamente porque el servicio de la línea 100 recibe llamadas de denuncias, tanto con datos específicos como anónimos. En el presente caso ha sido una llamada anónima realizada en el año 2010, en la que una vecina denuncia haber observado violencia familiar contra una niña, realizada justamente por la demandante. Esta denuncia anónima es registrada en la ficha de derivación y registrada en la base de datos de llamadas. Al realizar la verificación de esta denuncia, a través del programa contra la violencia familiar, se visitó el hogar de esta señora, quien en primer lugar no quiso atender, y en segundo lugar atendió ella, evitando el contacto de la trabajadora social con la niña. Eso es el informe emitido por la trabajadora social al momento de visitar el hogar. Y sobre esa base, no se pudo, por las actitudes de la demandante, de convalidar y establecer si dicha denuncia es falsa o no. Y solamente existe en la base de datos un registro de llamadas y una ficha de registro. Sobre esa base, y teniendo en cuenta que todas las llamadas y todas las fichas de registro constituyen base de estadístico para las políticas públicas del Ministerio de la Mujer contra la lucha a la violencia familiar, es que solicitamos declara infundada que estos registros sirven como investigación. Vista la causa, queda al voto. Causa número 26, expediente 2622-2013, proceso de amparo, seguido por Turismo, Siva, SAC, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Jorge Paredes Lengua, por la parte demandada, el abogado Antonio Edwin Erquino Arias, por la Procuraduría Pública de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para ejercer su defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, este proceso ha sido reprogramado después de haber tenido vista de causa en el mes de enero del año 2013. Quedó en situación de pendiente o al voto y ahora nuevamente hacemos uso de la palabra para poder hacer conocer la preocupación que ya viene causando en la empresa esta situación de postergación de una resolución al respecto. Señor, a partir de un precedente que sentó el Tribunal Constitucional en la causa seguida por Empresa de Transporte Flores Hermanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, causa que se siguió bajo el número 2210 del año 2007, en donde se emitió una sentencia estimatoria por parte del Tribunal Constitucional. Revocando las resoluciones de primera y segunda instancia, declaró fundado el proceso de amparo y ordenó que al ingreso de ómnibus nuevos que son importados por las empresas de Servicios de Transporte Nacional de Pasajeros, se le diera el mismo tratamiento que se le concede por leyes específicas para el ingreso de naves y aeronaves en favor de las empresas de transporte aéreo y naviero del Perú. Señor, a partir de entonces, esta empresa, Turismo Civa, formuló también iguales peticiones en la vía administrativa. Le fueron declaradas sin lugar, sin efecto. Y cuando interpuso el proceso de amparo, el cual se encuentra hoy día a conocimiento de ustedes mediante el recurso agravio constitucional, se desestimó liminarmente la demanda, considerando que no estaba sustentada en debida forma la vulneración de los derechos constitucionales que la empresa reclama, toda vez que no se había hecho comparación con una vulneración de derechos de este tipo por una empresa pública, según considerando que se encuentran en la resolución de vista de la Sala Superior. Señor, cuando se ha dado el tratamiento que permite que 190 buses que tiene la empresa Flores trabajen sin haber pagado los impuestos de ingreso al país por mandato de la resolución del Tribunal Constitucional, se ha generado una situación de distorsión en la competencia que enfrentan ahora la empresa Turismo Civa, que prestando el mismo servicio, bajo los mismos parámetros normativos del Reglamento Nacional de Administración de Transportes emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, enfrenta una ventaja comparativa significativa de la que hace uso la empresa Flores frente a la situación en la que ellos se ven obligados a pagar la totalidad de los impuestos al ingreso de sus vehículos, como ha ocurrido en este caso con un lote de 10 buses de última generación en el año 2010. Vehículos modernos, con doble baño, con todas las exquisiteses y equipamientos para darle comodidad, seguridad y confort a los usuarios. Señor, hay que tomar en cuenta que ya por la vigencia de las leyes que conceden estos regímenes de excepción a favor del transporte aéreo y naviero, se ha creado una situación de competencia ruinosa, señor, entre el transporte aéreo y el transporte terrestre, porque por el uso de estos privilegios que concede la ley, y me refiero a la ley 29.624 para el caso de los aviones y en la ley 29.475 para el caso de las naves, encontramos tarifas, señor, que están bordeando los 47 dólares para ir en un vuelo a zona de frontera. Ida y vuelta, de modo tal de que para quienes han invertido trayendo buses que cuestan alrededor de 400 mil dólares, recuperar el costo de la inversión se le hace difícil, porque enfrentando tarifas de este tipo, la gente prefiere irse en un vuelo que le va a tomar una hora y quince, una hora y media para irse de Lima a Tumbes o de Lima a Tacna, mientras que van a tener que invertir de tiempo alrededor de 22 horas para llegar en el mismo recorrido, pero pagando una tarifa que ya tenemos que ponerla, no sabemos en qué niveles. Entonces, esta situación es la que ha generado una situación preocupante y que deseamos de que el tribunal, al conocer el proceso y de la lectura de todo el material que hemos acompañado en la demanda y en el recurso agravio constitucional, se sirvan a resolver por corregir el problema que estamos enfrentando y en privilegio de los derechos fundamentales de igualdad en la ley y haciendo también, señor, privilegiar lo que dispone el artículo 60 de la Constitución en su parte final, que establece de que la actividad empresarial pública o no pública debe recibir el mismo tratamiento legal, se considere fundamental. Señor abogado, puede hacer usted usar la palabra para ejercer su defensa. Igualmente, lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado, buenos días. Venimos en representación de la SUNAT solicitándose confirmar la resolución que viene en grado y declara improcedente la demanda o en su caso, si se entra al fondo, se declara infundada la misma. Debemos señalar en primer lugar, señores magistrados, que lo que viene a este tribunal es la resolución que rechaza liminarmente la demanda. Ha sido declarada y procedente en primera y segunda instancia. En primera instancia, porque se ha señalado que hay vías igualmente satisfactores con las cuales puede obtener su derecho y en segunda instancia, porque no se ha acreditado la afectación de ningún derecho constitucional. No hay derecho constitucionalmente afectado. Nosotros, señor magistrado, coincidimos con lo que dice tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que lo que acá se pretende ya tuvo pronunciamiento de este tribunal constitucional. Solo se ha hecho mención a un proceso, el 2210-2007-PATTC, Transporte y Flores, en el que se cuestionó efectivamente las mismas normas, el mismo tratamiento y por el mismo fundamento que hoy se señala. Y se declaró fundada la demanda por una sala del tribunal constitucional. Pero, posteriormente, en el año 2010, hubo otro proceso, el 2861-2010, proceso de amparo, interpuesto por la misma empresa, Turismo Siva, con la misma norma, y el MEF, por la misma norma, por los mismos fundamentos y con los mismos supuestos agravios. en este caso, señores magistrados, hubo una sentencia no de sala, sino del pleno. Y el pleno declaró infundada la demanda. Y lo hizo evaluando si había o no afectación al derecho de igualdad, porque eso es lo que se decía, afectación entre empresas de transporte aéreo, naviero y terrestre, que es lo que hace la empresa demandante. En esa oportunidad, ya el tribunal constitucional hizo la evaluación, dijo que no podía compararse en el caso de transporte naviero, porque ahí se refería únicamente al transporte de carga. Por tanto, no había marco de comparación en lo que es transporte naviero. En lo que es transporte aéreo, hizo la comparación al detalle de por qué no eran comparables ambos tipos de transporte. El tribunal constitucional señalaba, si bien es cierto que son mismos medios de transporte, uno y otro tienen un tratamiento distinto. Por tanto, uno y otro tienen actividades, funciones, tarifas, tiempo en el que se usa el transporte, distinto, lo que los hacía diferentes y daba la posibilidad no sólo de haber un trato diferenciado, sino darles, como le da la ley, un tratamiento de un beneficio tributario a un sector y no al otro. Ahora, señores magistrados, se ha añadido un supuesto más de supuesto tratamiento discriminatorio, diferenciado, que se había producido entre Flores, la empresa de transporte de Flores, y Siva, y las demás empresas de transporte que estarían actuando, según dice la parte demandante, con un tratamiento desigual, producto de una sentencia que ha sido dictada por este tribunal constitucional. Señores magistrados, hay que distinguir lo que se planteó inicialmente en la demanda de lo que ahora se pretende argumentar y en el camino se está modificando. Al inicio se cuestionó tratamiento diferenciado por sectores. ¿Por qué a mí transporte terrestre no me tratan igual que al aéreo y al naviero? Se dice. Y ahora se dice ¿por qué me tratan desigual entre Flores y yo? Flores, señor magistrado, empresa de transporte de Flores, tuvo una sentencia favorable dictada por este tribunal constitucional. No fue ni la ley, no fue ni la SUNAT, no fue ni el MEF quienes consideran un trato diferenciado. quienes le dieron ese trato fue una sentencia del tribunal constitucional. Y la administración tributaria, en este caso señor magistrado, no tiene otro más que cumplir lo que el Poder Judicial y este tribunal constitucional resuelve. Es su obligación y así lo han hecho hasta donde alcanzó la sentencia. No es que hasta hoy día se les esté dando ese mismo trato, no es así, porque la sentencia se limitó a casos específicos y declaraciones de aduanas específicas. Si hoy día la empresa trae vehículos el año 2010 importando, se supone que lo que debería hacer es pagar todos los impuestos, porque eso es lo que la ley señala, yo tengo el derecho a usar las mercancías si es que pago los impuestos en su totalidad, o si no, si la ley me permite otro tipo de beneficios puede acogerme ese tipo de beneficios, como en su momento hubo, el pago fraccionado de los impuestos. ¿Qué es lo que pretende finalmente la empresa demandante? Lo que en su momento dijeron las sentencias, los votos discrepantes de los doctores Landa y Bumón y luego la sentencia que declaró infundada la demanda con los votos de los doctores de Mesía, Calle Urbiola, Bumón, Landa, Vergara y Álvarez, quienes modificaron su posición en la segunda sentencia y decían que lo que se pretende en el fondo es eludir el pago de los tributos. ¿Por qué? Porque yo ya numeré una importación definitiva y esa importación definitiva tiene como consecuencia pagar los impuestos y que es lo que quiero que me den el trato de las empresas de transporte aéreo, naviero, que tienen un tratamiento diferenciado, que la ley lo permite pero que les da la posibilidad de importar temporalmente la mercancía por un plazo de cinco años. ¿Qué es lo que pretende la empresa demandante? Que se le dé el mismo trato y al final no pague impuestos, de algo que nació con la obligación de pagar impuestos. En ese sentido, señores magistrados, nosotros solicitamos que si se va a entrar al fondo del asunto se evalúe primero que ya hay una sentencia, segundo que no es actuación de la administración ni del Ministerio de Economía y Finanzas el trato diferenciado entre Flores y las demás empresas de transporte. Por tanto, solicitamos que se declare infundada la demanda. Hacer ejercicio de la réplica. Brevemente, señor abogado. Brevísimamente, señor presidente, señores magistrados, yo le agradezco al colega representante de SUNAT que haya traído a recuerdo la sentencia del expediente 2861, también seguido por la empresa Turismo Civa. No quise perder el tiempo expresándolo, señor, porque eso está en nuestro expediente y hemos explicado en detalle por qué insistimos en esta nueva demanda en lo mismo. Por una razón muy sencilla, el voto del magistrado Álvarez Miranda en esa sentencia dice, no se tome en cuenta que esta es una posición definitiva, porque la realidad es cambiante y en cualquier otro momento se puede volver a evaluar el tema. Lo dice el voto del magistrado Álvarez Miranda en la sentencia del expediente 2861. Pero, señor, el hecho de que la empresa de transporte Flores haya obtenido un beneficio concedido y reconocido con toda la regla ley por el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior, es de tomar en cuenta también por qué razón cambiaron su posición los magistrados en el caso de Turismo Civa en aquella sentencia a la que ha hecho mención el colega representante de SUNAT. Dijeron los señores magistrados de que ellos en el primer momento para el caso de transporte Flores querían sentar un precedente para contribuir a la reforma y a la modernización del transporte trayendo o permitiendo que ingresen vehículos que con inversión fuerte de los transportistas se modificara la flota obsoleta con la que operaban y se trajeron nuevos vehículos. Eso se ha venido haciendo y lo que ocurrió fue que habían ocurrido accidentes de tránsito en el interín y dijeron revocamos o cambiamos nuestra posición porque el cúmulo de accidentes de tránsito que han ocurrido permiten establecer que el propósito que tuvimos en la primera sentencia no se habría cumplido. como que si la empresa Siva habría sido responsable de muchos accidentes o de todos los accidentes por el solo hecho de que aparezca publicado en la prensa sin entrar a análisis de documentación firme como son los atestados o las partes policiales para determinar si había o no tenido primero intervención en algún accidente y en segundo lugar si eran responsables o no de la comisión de esos accidentes. señor por esa circunstancia nosotros pedimos reparar detenidamente porque el tema tiene una gravitante importancia en el nivel de competencia entre las empresas que prestan el mismo servicio no es que aportemos como un tema nuevo sino que es la consecuencia de la aplicación de la sentencia de los procesos anteriores y al amparo de esa sentencia que obtuvo Flores en el Tribunal Constitucional logró procesos de amparo en la ciudad de Tacna en tres procesos constitucionales de amparo que terminaron en segunda instancia en aplicación del precedente del tribunal. Gracias, señor. Va a duplicar brevísimamente el señor abogado. Si bien es cierto que el magistrado Álvarez cambió su voto fundamentó el porqué de su cambio de voto pero no fue el único que cambió sino también fue el doctor Vergara en su momento que en la primera asistencia se sumó al voto fundado pero luego cambió por lo que ha expresado el abogado de la parte demandante y si se ve la sentencia que declara infundada por el Pleno lo firman seis magistrados y todos firman la sentencia en la que señala por qué no es comparable uno y otro medio de transporte y señala básicamente en el caso del transporte aéreo que no es comparable por el tiempo que toma el transporte por el costo del transporte por la cantidad de rutas que cubren en la empresa de transporte por la cantidad de pasajeros que uno y otro medio de transporte transportan cada vez que lo hacen que no es así no son comparables uno con otro y ese es el fundamento de la sentencia y no propiamente lo que viene señalando el abogado de la parte demandante en ese sentido nos ratificamos señores magistrados o se declara improcedente la demanda o se declara infundada la demanda muy bien el magistrado doctor Sardón va a hacer una pregunta una pregunta al abogado del ministerio ¿cómo sabe usted este tema que nos señala ahora de que los magistrados cambiaron su voto en ¿qué está comparando usted? la misma sentencia lo señala doctor Sardón y soy abogado de la SUNAC la misma sentencia lo señala Turismo Siva 2861 hay una la sentencia que lo firman los doctores Mesía Álvaro Vergara Bumón Calle Urubiola y luego fundamento de voto del magistrado Álvaro Mirianda donde dice ¿por qué cambio mi voto? y fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli que también dice ¿por qué cambia su voto? por eso está como fundamento de voto contenido en la sentencia el magistrado doctor Eloy Espinosa va a hacer una pregunta gracias presidente mis preguntas van en principio para el abogado de la parte recurrente y además un comentario en realidad usted es abogado hace muchos años y sabe que si una causa no ha tenido los votos suficientes tiene que reprogramarse no viene al caso entonces recriminarle a un tribunal que está haciendo su trabajo cuando no se terminó con las causas no es elegante entonces no es elegante entonces vamos al tema vamos al tema que corresponde finalmente ¿cuál es su tercio de comparaciones? ¿cuál es la situación que usted quiere comparar? ¿usted quiere compararse como SIVA con Flores y las otras compañías o usted quiere compararse con el transporte aéreo el transporte naviero o se quiere comparar con las dos situaciones? acláreme un poco eso por favor con mucho gusto señor magistrado el factor de comparación nosotros lo proponemos con el transporte aéreo y lo sostenemos de la siguiente forma señor si bien es cierto que son dos modalidades de transporte de pasajeros una por vía terrestre y otra por vía aérea significan de toda manera prestación de un mismo servicio público a favor de un universo de público resulta ser señor de que siempre se entendió de que las tarifas en el transporte aéreo eran demasiado altas con relación a lo que se cobra en el transporte terrestre pues bien a partir de la relación de estas leyes y que las que he mencionado no son las únicas este es un tratamiento que se viene dando desde muchos años atrás han permitido señor que las empresas de transporte aéreo nacionales y de las cuales tenemos que hablar también con claridad que empresa de transporte aéreo hay de capitales nacionales en este momento todo el beneficio señor acordado por esta ley lo usufrutan empresas que tienen en su accionariado mayoritariamente capitales extranjeros siempre que si tomamos en cuenta el nivel y la titularidad de la inversión en el transporte terrestre a Dios gracias la totalidad casi la totalidad del 100% del accionariado de las empresas que prestan servicio público de transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional e internacional son de capitales netamente peruanos por esa razón señor hay otro factor de comparación a las empresas de transporte terrestre se les obliga por mandato del reglamento a tener terminales en origen y destino y en todos los puntos que tocan como escala comercial para poder facilitar el embarque y desembarque de sus pasajeros con inversión propia del transportista sin embargo en el transporte aéreo esto no es así a ninguna empresa aérea se le exige que ponga cada una a su aeropuerto hacen uso de una infraestructura de nivel nacional también concesionada al sector privado ya lo conocemos correcto entonces ¿cuál es entonces la diferencia fundamental entre este caso y el caso del 2010? señor en el caso del expediente 22 días al que usted hace referencia es de que empresa Flores ya gozó bueno se le concedió el beneficio pero entonces el caso de Flores no es el mismo terrestre con comparaciones no es la misma comparación no, no me refiero que los efectos señor de esa sentencia han permitido de que esta empresa esté operando en el mercado prestando los mismos servicios de los mismos destinos Lima-Tagna Lima-Tumbe Lima-Piura y cobrando tarifas que pueden indudablemente recoger el beneficio que concedió por mandato del tribunal en su sentencia mi querido abogado no vamos a hacer esto una clase de derecho pero si usted está hablando de igualdad la igualdad es relacional tiene que ser claro con qué compara para poder alegarlo yo hago diferencias todos los días si usted sale de aquí y ve una puertita que dice mujeres y no lo dejan entrar al baño de mujeres usted no está discriminado es un trato diferente pero para eso tiene que haber situaciones que puedan ser comparables si usted me está alegando el caso de Flores y al mismo tiempo está alegando el transporte aéreo me está usando dos parámetros de comparación que son distintos eso es lo que no me queda claro y a tal caso le pediría que lo deje en claro en un alegato escrito que presente inmediato gracias señor presidente vista la causa que el algod causa número 32 expediente 2701-2013 proceso de amparo seguido por agroindustrial al oeste del paraíso S.A. contra Kimpac S.A. señor presidente solicita el uso de la palabra el abogado de la parte demandante la abogada Gisela Elena Vizcarra Helfer buenos días señores magistrados buenos días señor presidente el motivo de mi presencia es que la vista de la causa fue el día 20 de enero y esta este bueno por el cambio que hubo de magistrados quedó nuevamente a vista de la causa le voy a hacer un pequeño antecedente para que tengan referencia de lo que estoy tratando en el año en 1990 el 18 de noviembre nosotros solicitamos a la a la unidad agraria departamental de Lima la adjudicación de unos terrenos seriáceos dicha adjudicación se nos dio recién en el año 2006 ¿por qué? porque en el año 1992 con la resolución número 227 se nos hizo una reserva de derecho para que se quede reservado esta propiedad y luego de esto hubieron varios procesos que tuvimos que llegar incluso hasta una casación que terminó en el año 2003 en donde concluye que de sentencia la sentencia en forma definitiva y favorable a mi representado ordenando que se continúe con el trámite hasta su culminación es así que en la resolución número en la resolución directoral número 048 del 2006 se termina con este proceso y nosotros procedemos a hacer los trámites para el uso del agua porque como son terrenos seriáceos lógicamente no tienen agua cuando concluye este proceso con la resolución administrativa 102 en el año 2011 y ya este teníamos este proceso duró 5 años entonces una vez terminado esto quisimos ingresar a los terrenos para ya hacer el trabajo manual y la empresa Kimpac impidió el ingreso de forma amenazante incluso haciendo uso de armas nosotros pedimos a la gobernación que se nos dé las garantías pertinentes y al momento que se hace esta inspección ocular Kimpac impide el ingreso aduciendo de que ellos son posesionarios y que están teniendo un juicio de prueba anticipada realizada desde el 2009 si usted se da cuenta nosotros desde el año 1990 estábamos haciendo ya este expediente para que salga a nuestro favor además Kimpac no solamente está queriendo usurpar nuestros terrenos sino que está pidiendo la adjudicación de 17.616 hectáreas se puede apreciar que en los videos que se hizo la inspección ocular de que ellos nos niegan este ingreso que queda en fojas 43 48 y 49 en donde el juzgador en la resolución número 7 en los incisos 6 y 7 de fecha 15 de octubre del 2012 del juzgado mixto civil constitucional laboral transitorio de Guaura y en su resolución de vista 14 de fecha 14 de abril del 2013 en el primero y segundo considerando sostienen que no hay prueba fehaciente por lo cual se demuestra que se está impidiendo el ingreso y libre tránsito cosa que se contradice porque en el fundamento número 7 de la resolución número 7 el juzgador dice que los procesos constitucionales las pruebas tienen como función demostrar o acreditar la amenaza de vulneración alegada por el demandante cosa que no se nos está dando nuestros videos y transcripciones no son consideradas como medios probatorios y es más en el fundamento número 9 de la resolución número 7 el magistrado dice que no puede dilucidarse pretensiones que tengan como finalidad la restitución de un derecho fundamental cuya titularidad sea incierta o litigiosa o que fundamente un hecho contradictorio o controvertido o que requiera de actuaciones de medios probatorios cosa que es falsa porque nosotros acudimos a registros públicos de Lima y Callao en donde concluye con la resolución administrativa 708 del 2011 concluye que cada una de estas partidas registrales aunque se encuentran más o menos vinculadas en el uso compartido del suelo siempre tendrán vida jurídica autónoma ¿por qué? porque de acuerdo a la ley 26505 queda perfectamente limitada la propuesta su defensa muy bien una pregunta sí bueno el el doctor Eloy Espinosa va a tener una intervención gracias presidente señora abogada algunas preguntas aquí ustedes tienen un título propiedad creo que es por irrigación drenaje exactamente y que hay con el título minero que alega la otra parte que nos puede explicar sobre eso por eso le comentaba y se me acabó el tiempo desgraciadamente que la ley 2505 a eso vamos a ir después exacto manifiesta de que una cosa es el subsuelo y otra cosa es el suelo eso lo dice en su informe 782 del 2011 registros públicos entonces son totalmente independientes y como le hacía mención este proceso nosotros lo venimos pidiendo y tenemos una reserva de derechos desde el año 1990 y Quimpac está posteriormente acreditando y es más perdón un minuto durante el proceso Quimpac jamás presentó un documento que pruebe la propiedad solamente bastó el uso de su palabra para poder decir que ellos eran propietarios mientras que nosotros con los títulos se nos obvió y dijo de que nosotros no estábamos siendo demostrando fehacientemente nuestra titularidad yo no sé qué cosa es lo que necesitaba el magistrado ¿y por qué no recurrir a usted la ha mencionado porque el artículo 7 de la ley 26.505 que usted ha mencionado tiene un mecanismo para la resolución de conflictos ¿por qué no recurrir a eso y recurrir a la amparo? Lo que pasa es que nosotros estuvimos hemos agotado la vía administrativa luego hemos ido a la parte judicial como corresponde y ante las dos sentencias que salieron en contra nuestra a pesar de que el Quimpac no había presentado ningún documento que acredite fehacientemente que ellos son los propietarios y es más solamente ellos hacen mención porque ni siquiera acreditan que son posesionarios y el juez le da la viabilidad no sé con qué argumentos porque los argumentos que sustentan no son como están ahí en el expediente los más adecuados ¿cómo se llama esto? consideramos pertinente venir acá al Tribunal Constitucional porque pensamos que en esta instancia se nos va a hacer justicia cosa que en las otras dos instancias no se nos ha hecho justicia puesto que no sé qué intereses hayan primado antes que la justicia evitemos cualquier calificación porque no tenemos elementos de juicio para eso la discusión es de procedibilidad entonces eso es un tema que habría que desarrollar un poquito más gracias señor presidente vista la causa queda el voto gracias causa número 36 expediente 2795-2013 proceso de amparo seguido por Milton Germán Jopla Arana contra la Contraloría General de la República señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado John Leonidas Figueroa Martínez señor abogado puede hacer usted el uso de la palabra para ejercer la defensa sometida a su cargo lo escuchamos con la mayor atención señor presidente señores magistrados tengan ustedes muy buenos días señor magistrado traigo a colación un caso de un despido fraudulento que de manera injusta se ha realizado en contra de mi patrocinado Milton Jopla Arana los hechos son señor magistrado que mi patrocinado ha prestado sus servicios en la Contraloría General de la República por un periodo de 17 años en ese interín ha tenido una conducta intachable mi patrocinado ingresando él mediante un concurso público de méritos siendo su último puesto que se desempeñó como jefe de la Oficina Regional de Control de Arequipa la carrera laboral de mi patrocinado señores magistrados se truncó cuando en el mes de septiembre personal de la policía del Ministerio Público intervinieron las oficinas de la Contraloría y proceden a intervenir la central telefónica ya que el alcalde de la Municipalidad de Vítor había interpuesto una denuncia por el delito de extorsión ¿en qué consistía este delito de extorsión? consistía en que determinadas personas que trabajaban en la Contraloría habían solicitado al alcalde que les diera una determinada cantidad de dinero con la finalidad de que no se haga una inspección en la gestión del alcalde de Vítor una vez realizadas las primeras investigaciones se encuentran vinculadas diversas personas donde el demandante mi patrocinado jamás se ha visto involucrado en este proceso es más se ha portado un proceso penal por elito de extorsión donde mi patrocinado ha coachubado en este como testigo para que se aclaren los hechos no obstante a ellos señores magistrados ya abiertas las investigaciones administrativas de manera sorpresiva mediante los medios de comunicación televisivo periodístico ya se anunció el despido de mi patrocinado por parte de la contraria es decir el señor ya estaba cesado pese de a que él no se le había comunicado sobre el particular esta primera sanción fue cumplida de inmediato en septiembre de 2012 se debe agregar que el contralor de la ciudad de Lima también propaló esa información en el Congreso de la República Ahora mediante cartas notariales recepcionadas el 4 de octubre y el 9 de noviembre de 2012 en tales cartas se le imputa a mi patrocinado no haber ejercido una supervisión adecuada del personal hecho señor magistrado es que no se encuentra tipificado como falta grave en el texto único ordenado de la ley orgánica no del decreto legislativo 728 a raíz de este despido fraudulento al haberse creado causales de despido se interpone la presente acción de amparo por ser esta vía la más rápida la más eficaz y la única que protege derechos constitucionales de defensa y de la libertad de trabajo el juez civil rechazó liminarmente apelamos de igual manera confirmaron la apelada a esto debemos señalar señores magistrados que la presente demanda no resulta manifiestamente improcedente como se ha sostenido toda la vez que existen en autos elementos de prueba que posibilitan un pronunciamiento de fondo vulnerando de esta manera el principio de proaccione tal como se desprende en reiterada jurisprudencia del tribunal constitucional contrario se en su señores magistrados estaría vulnerando el derecho de acceso a la justicia a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y a no sufrir indefensión con estos señores magistrados nos encontramos frente a un caso de protección urgente mi patrocinado Milton Jopla como ya lo dije quien laboró de siete años ha sido despedido de manera fraudulenta por causal inexistente vulnerando su principio de legalidad bajo este contexto solicitamos que se resuelva sobre el fondo de la controversia en razón de que la parte demandada se apersonó es más la parte demandada se apersonó el proceso y ejerció el derecho de defensa ello con el fin de evitar dilaciones innecesarias todo ello siguiendo la línea jurisprudencial del tribunal constitucional muchas gracias vista la causa que da el voto causa número 38 expediente dos mil novecientos setenta y seis dos mil trece proceso de amparo seguido por víctor jesús romero yupari contra la onp señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada maribel milagros lara menéndez señorita abogada puede hacer usted uso de la palabra para ejercer su derecho de defensa lo escuchamos con la mayor atención buenos días señor presidente buenos días señores magistrados respecto al presente proceso expediente veintinueve setenta y seis interpuesto por el señor romero yupari víctor jesús en representación de la onp solicitamos respetuosamente se declara infundada el presente proceso en base a los siguientes argumentos mediante la presente demanda el demandante solicita que se declare sin efecto la resolución dieciséis sesenta dos mil nueve mediante la cual se le denegó la renta vitalicia ahora bien solicita en ese sentido que se le otorgue renta vitalicia más los devengados e intereses correspondientes conforme se puede observar en el expediente administrativo el demandante presenta un certificado de trabajo de fecha 30 de junio del 2009 en el cual su empleador compañía volcán minera señala que a la fecha de emisión del referido certificado el demandante se encontraba laborando en el cargo de tornero asimismo presenta un informe de evaluación médica de fecha 24 de septiembre del 2008 emitida por el hospital de pasco en el cual se señala que el demandante padecería de hipoacusia con un menoscabo del 53% ahora bien podemos ver que en el presente caso del certificado de trabajo se señala que al 2009 el demandante se encontraba laborando tengas en cuenta que el decreto ley 18846 el cual prevé el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional está vigente hasta el 15 de mayo del 98 en el cual entra a figurar el tema de pensión de invalidez por la ley 26790 de esta manera corresponde que el caso del demandante sea evaluado de acuerdo a la ley 26790 así como al decreto supremo 00398 así tenemos que el informe de evaluación médica presentada no constituye un medio idóneo para poder acreditar que el demandante padece de enfermedad profesional ya que entre uno de los de las causales sería que el demandante padece de hipoacusia y se puede observar que este informe de evaluación médica no existe un médico otorrino en el cual haya podido certificar que el demandante padece de hipoacusia así mismo este certificado no cumple con lo señalado en el artículo 28 del decreto supremo 00398 ya señalado en el cual se señala que para el otorgamiento de pensión de invalidez es necesario que el informe de evaluación médica sea emitido por el instituto nacional de rehabilitación asimismo de acuerdo al inciso b del artículo 19 de la ley 26790 es necesario que para que la ONP sea responsable de la pensión de invalidez del demandante exista un seguro complementario de trabajo de riesgo que se haya firmado entre la ONP y el ex empleador del demandante conforme se puede verificar en autos este contrato firmado con la ONP no existe por las razones expuestas es evidente que el demandante no acredita que le corresponda percibir una pensión tanto como de renta vitalicia como de pensión de invalidez por los regímenes antes señalados por lo tanto conforme lo señaló el juzgado conforme lo señaló la sala corresponde que en el presente caso se declara infundada la demanda ya que no existen derechos constitucionales vulnerados por lo tanto la posición de la ONP es que se rectifique las sentencias señaladas anteriormente vista a la causa queda al voto señor presidente agradeceré si me pueden conceder junto a camular una vista más respecto a un tema de ONP respecto a pensión de jubilación ordinaria pero viene en el orden solo sería para efectos de sustentación si ya y en que orden está la causa es la número 68 73 78 2013 relatora que número es es la causa número 68 expediente 7378 2013 proceso de amparo seguido por Luciano Evaristo Mendoza Yutari contra la ONP instante voy a consultar con del colegiado se va a permitir el informe señorita abogada muchas gracias señores magistrados señor presidente en el presente proceso es interpuesto por el señor Mendoza Yutari Yulciano expediente 7378 2013 en el presente caso en representación de la ONP solicitamos que se declare infundada la presente demanda el demandante solicita en el presente proceso que se declare inaplicable la resolución 47 42 6 2004 emitida por la ONP mediante la cual se le denegó la pensión de jubilación adelantada asimismo solicita se declare infundada la resolución 2484 6 2008 mediante la cual se le denegó la solicitud de pensión de jubilación ordinaria ahora bien en ambos casos las pensiones fueron denegadas porque no acreditaba el mínimo de años de aportación exigidos para la jubilación adelantada estamos hablando de 30 años y la ordinaria de 20 años conforme se puede observar en autos el demandante presenta simplemente copias fedateadas de certificados de trabajo así como una constancia de orsinea tengas en cuenta que en la constancia de orsinea en el mismo documento se señala que no tiene efectos pensionarios además las copias fedateadas presentadas de certificados de trabajo no cumplirían los requisitos señalados en la sentencia del tribunal constitucional en la 47 62 2007 de esta manera teniendo en cuenta que la ONP le ha reconocido simplemente 10 años y 4 meses y para poder acceder a la pensión de jubilación ordinaria es necesario 20 años el demandante no cumpliría con los requisitos exigidos por ley y tampoco presenta los medios probatorios idóneos para poder ser reconocidos me antes sabía por lo tanto es evidente que no existe vulneración a los derechos constitucionales ya que tanto la ONP como el juzgado y la sala han actuado de acuerdo a ley por lo tanto solicitamos respetuosamente al presidente y a los magistrados se declara infundada la presente demanda vista a la causa queda al voto causa número 42 expediente 4468 2013 proceso de amparo seguido por Felicitas Sol de Villa Herrera y otros contra el ejecutor coactivo de la SUNAT Intendencia Regional de Lima y otro señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Carlos Augusto Flores Espinosa por la Procuraduría Pública de la SUNAT señor abogado puede hacer usted uso de la palabra para ejercer su defensa lo escuchamos con la mayor atención buenos días señores presidentes señores magistrados la SUNAT agradece la atención en reprogramación del expediente a fin de exponer las razones por las cuales consideramos que la resolución número 4 del 8 de mayo del 2013 emitida por la tercera sala civil de Lima debe ser debe evaluarse y debe señalarse que es improcedente la demanda tal como ha dispuesto el Poder Judicial tomando en cuenta que en este caso se trata de una ejecución coactiva por la deuda de un contribuyente que ha afectado a todas las personas que estaban en una galería comercial y justamente el tema aquí es que todas estas personas son las demandantes algunas de ellas han procedido a interponer su tercería excluyente de propiedad de acuerdo al artículo 120 del código tributario y otras simplemente han intentado interponer la tercería pero no tenían documento de fecha cierta para demostrar su propiedad en ese sentido la SUNAR ha atendido todos los expedientes que les han presentado y ha procedido a rematar en primer lugar aquellas tiendas que no tenían un propietario y que no habían presentado expediente alguno luego ha procedido a rematar los expedientes relacionados a tiendas en las cuales esta persona había inclusivo apelado a la tercería excluyente que se le había atendido en la SUNAR y el tribunal fiscal había ratificado que justamente no tienen documento de fecha cierta y hay otro grupo de personas que han recorrido a en vez de esperar un fallo en apelación del tribunal fiscal resolviendo la tercería excluyente de propiedad han preferido utilizar la acción de amparo la utilización de esa acción de amparo como se viene exponiendo es residual y específica y justamente en esta galería hay personas que han sido atendidas en su tercería y se les ha demostrado que efectivamente son propietarios otras no y en ese caso lo que correspondería era que apelen ante el tribunal fiscal y luego de ella ir a la demanda condenciosa administrativa y justamente es por eso que apelando al artículo 120 del código tributario la SUNAT defiende la resolución emitida en la tercera sala siguiente porque efectivamente el resultado es el mismo es decir que se procede de la demanda para afectar la residualidad y la especialidad de la acción de amparo por eso solicitamos que se que se declare improcedente la demanda vista la causa queda al voto causa número 45 expediente 4.768 2013 proceso de habeas corpus seguido por Isabel Nancy Pimentel Bolaños contra los jueces de la tercera sala penal para procesos con reos libres de la corte superior de justicia de lima señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Diego Humberto León Arroyo y solicita informar por la parte demandada informar en causa propia el codemandado el abogado Malson Ricardo Urbina la torre señor abogado puede hacer usted uso de la palabra para ejercer su defensa lo escuchamos con la mayor atención buenos buenos días señor presidente buenos días señores magistrados la causa que nos trae al presente proceso es referente a la prescripción de la acción penal en la cual es pedida por la resolución de la tercera sala de reos libres de fecha 4 de marzo 2010 si bien es cierto el delito de estafa que se le imputa a mi patrocinada este se consumó en mayo del 2000 siendo habiendo transcurrido ya en este tiempo la prescripción extraordinaria más de 9 años en la cual se le sentencia y se le expide el 4 de marzo de 2010 la asistencia expedida en mención en la cual se le sentencia a 4 años de pena privativa de libertad toda vez que ya la acción penal ya había prescrito vulnerando así el derecho al debido proceso en la institución y la institución de la prescripción por tal motivo señores magistrados solicitamos solicitamos a su digno tribunal la nulidad de la sentencia expedida por la tercera sala de reos libros de fecha 4 de marzo 2010 que confirma la asistencia expedida por el 57 juzgado penal en todos sus extremos gracias señor abogado puede hacer usted igualmente el uso de la palabra para ejercer en este caso con causa propia lo escuchamos con la mayor atención agradecido por ese gesto procesal tan singular señor presidente señores vocales como ya está expuesta la demanda reposa sobre una sentencia cuando la causa estaba aparente o realmente prescrita recogiendo la precisión de las palabras del señor vocal saldaña voy a tocar un tema que no es muy elegante que digamos bajo la asepsia más posible en efecto en el año 2009 el exponente era miembro de la tercera sala penal de reos libres conformada en ese entonces por el doctor Aguinaga el doctor Chávez y mi persona en ese tribunal lamentablemente hubo una gran polémica por decir lo menos entre los miembros de la sala que llegó a escenarios bastante conflictivos y todo eso se debió en mi caso por efectos de la sentencia condenatoria en el caso del exalcalde de Pucallpa Valdez Villacorta y el señor Soylo Garay que había sido presidente de la corte suprema de la corte superior de Ucayal antes de ello el doctor Chávez fue bastante hostilizado por la presidencia extremo tal que le escondían expedientes y lo orillaban a buscar bastante incómodamente el expediente X o el Z para finalmente alcanzar la renuncia de su parte para que se vaya a la sala y venga el vocal Carrera Conti con quien deseaba trabajar el presidente el doctor Aguinado cuando yo emito mi voto pero antes de ello quiero incidir en algo de la manera más pronta posible cuando emito mi voto antes de ello ellos no obstante el mandato de la Corte Suprema que decía que tenía que verse en Lima como nuevo escenario y ya no en Pucalpa ellos consiguieron autorización de la presidencia de la Corte Superior para hacer el juicio en Pucalpa yo me opuse tenazmente y después de varias luchas se consiguió que se haga aquí en Lima eso más o menos para describir cuál era el contexto y el escenario de este proceso cuando yo condeno y ellos absuelven comenzaron mis reales problemas en el Poder Judicial no es con el asunto de la parada que esto se inicia porque a raíz de esa sentencia yo fui vuelto como juez al juzgado de origen y se me abrió un proceso de desbalance patrimonial que conforme ha dictaminado después el Ministerio Público con el señor Fiscal de Nación no tenía ninguna razón de haber sido investigado por esa causa simplemente lo que yo hice fue inclusive adelantándome a este ilustre tribunal constitucional que sin más no recuerdo en mayo del año 2011 instituye que los magistrados cuando hagan sus declaraciones juradas incorporen también los ahorros de sus cónsuges yo hice eso en el 2007 y no digo que se me felicitara pero por lo menos podría servir como ejemplo y lejos de ello fui más bien vejado por eso bueno ese era el escenario señores y entonces a raíz de eso comenzaron unas hostilizaciones tan serias que pretendían inclusive involucrarme en procesos penales absolutamente fantasmales imaginativos como por ejemplo el estilo del doctor Silo Vallejos en un asunto que yo tenía como director de debates quería ponerme como que yo había conversado con la otra parte sin tener en cuenta que esa parte ya no se había quejado ante el órgano de control por una supuesta demora no quiero ser farragoso el asunto es que esta causa a que ha hecho referencia al colega en principio cuando estaba el doctor Chávez me toca el sorteo pero como quiera que ya está expuesto además el doctor Chávez es retirado del tribunal había que hacerse otro sorteo pero en casos que ya había sido sorteada la causa iba donde el mismo magistrado sin embargo el presidente tuvo el expediente para sí y cuando llegó la hora de votar yo no tenía el expediente y tuve que votar con solamente la resolución después de unas horas lo reviso y veo que podría haber estado prescrita la causa y doy la razón y en todo caso digo que me inhibía le entrego en mano al presidente mi resolución integratoria y ella no aparece como si aparecen otras sentencias de otros tribunales en mi documentación cuando yo estaba en otra sala y que llamaron al órgano de control para que me involucrasen como que yo estaba litigando en el caso Andabailazo por ejemplo que era algo demencial eso es todo señor presidente señora vocales estoy presto para cualquier pregunta si es necesario va a replicar no señor presidente yo si quiero preguntar el doctor Eloy Espinosa va a hacer una pregunta si la pregunta va dirigido a la abogada a la parte demandante todos sabemos que la prescripción y la acción penal en realidad es un tema legal pero que hay algunos aspectos de relevancia constitucional lo que no quiere decir es que todo lo que tenga que ver con la prescripción de la acción penal se evalúa aquí en este caso concreto ¿qué es lo que se está discutiendo? lo que se está discutiendo es si hasta donde recuerdo por los actuados si se configuró el delito de la estafa con la entrega del dinero etcétera etcétera ¿verdad? esa es un poco la discusión o sea lo que había que haber hecho aquí es determinar cuando se consumó el delito cuando se hizo la actividad delictiva eso básicamente ¿no? así es doctor ¿y eso en materia de la justicia constitucional? ¿evaluar ese tipo de cosas es algo que se tiene que evaluar en sede de un tribunal constitucional? quiero conocer su punto de vista al respecto bueno si bien es cierto doctor acá lo que se ha vulnerado es el ley de proceso ¿por qué? si bien es cierto se solicitó la prescripción en su ley de oportunidad y no fue declarada improcedente en tanto en la vía judicial se solicitó una queja de derechos se solicitó una queja de derechos a la suprema la cual también lo decretó infundada entonces nosotros recurrimos a este digno despacho a este digno magistratura para que evalúe si bien es cierto el debido proceso con respecto a la sanción que recibió nuestra patrocinada toda vez de que ella se había prescrito la acción penal una pregunta está bien o sea como ustedes no encontraron la respuesta que querían en la judicatura ordinaria vienen al tribunal y le agradezco la muestra de confianza pero vamos al tema de fondo porque si este tema no es nuevo para el tribunal usted conoce cuál es la posición del tribunal entonces cómo nos da nuevos elementos de juicio para dejar una posición del tribunal en este sentido que está sentada que nos puede decir de distinto claro este tema lo que si bien es cierto tanto en primera instancia como en la segunda instancia indica en sí el momento en que se consumó la estafa se consumó la estafa si bien es cierto dice al tomar posesión del dinero ya sacándolo de la propiedad del paz de la gente del sujeto pasivo al sujeto activo entonces acá lo que estamos viendo es que ya si bien es cierto se había ya consumado la estafa en el momento de recibir ya el dinero entonces si bien es cierto ya tenemos la fecha en la cual se consumó entonces de ahí comienza a correr la prescripción si bien es cierto la ordinaria sería seis años la extraordinaria sería más la mitad de las nueve años y recién se procede a tomar la sentencia se confirma recién en marzo del 2010 cuando ya había transcurrido más de los nueve años que estipula en este caso la institución de la prescripción vista la causa queda al voto causa número 49 expediente 4.967 2013 proceso de amparo seguido por Eduardo seminario preciado contra los jueces de la sala de la sexta sala civil de la corte superior de justicia de Lima señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte de mandante el abogado José Félix Palomino Manchego y solicita informar sobre hechos el demandante el señor Eduardo seminario preciado el demandante hechos de mil de los jueces ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? señor Eduardo seminario preciado háblenos brevemente sobre los hechos presentes muy buenos días señores magistrados de nuevo a exponer el presente caso que se trata de una falsa notificación o incorrecta notificación de la resolución número número 57 del 25 juzgado civil dictada por el juez Julio César Rodríguez Rodríguez a pesar de que no ha presentado ninguna prueba ni la más mínima ha tenido la laosidad de 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 utilizar la gran mentira absoluta de decir que el demandante fue notificado debidamente como si olvidándose si si existiera el cargo de notificación alguno o sea la cédula de notificación que que se rellena en el momento que el empleador notificador entrega el documento al litigante en el domicilio y ahí se 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 los datos del recesionista el DNI juega y su firma digital su firma y fecha y hora muy bien es el único documento que que garantiza que el demandante fue notificado acá no existe ese documento y significa que el demandante nunca fue notificado muy bien y ellos un segundito doctor me permite ellos que presentan un papel en blanco que lo califican como si fuera la verdadera celda de notificación a que me estoy refiriendo después un el el preaviso de notificaciones este en la cual el el empleador describe que lo dejó en un domicilio con fachada de ladrillo caravista muy diferente a la fachada del domicilio legal procesal que es una cazón antigua tarrajeada con yeso y puerta de madera donde ellos dicen que es puerta reja de fierro o sea este señor a pesar de que se les presentó las fotografías en tres dimensiones porque la calle queda en esquina con la avenida de equipa cerca del robo de los miraflores en tres dimensiones una frente de la equipa y otra colindando con la calle González Trado pasaron por alto y no no y no enviaron ni siquiera al secretario para constatar la característica de la fachada la última palabrita doctor la última no más este lo más extraño es que el juez no pidió una comprobación al empleador notificador para ver si había ido en qué consistía en haber entregado la foto del preaviso que es un preaviso de notificaciones pegado en la puerta del domicilio legal procesal y ese era el documento que si demostraba que si había ido pero si no lo presentan ni un documento como puede valer la palabra de un simple empleador que es hasta ignorante o irresponsable don Eduardo ya lo hemos comprendido usted está haciendo la referencia a los hechos de que no ha habido una notificación adecuada le hemos comprendido los magistrados y su intervención ha sido totalmente comprensible puede hacer uso de la palabra el señor abogado señor abogado puede hacer usted uso de la palabra para ejercer la defensa a su cargo lo escuchamos con la mayor atención señor presidente señores jueces del alto tribunal siguiendo el ilván explicativo de los fundamentos de hecho desarrollados por el actor tocame ahora hacer los fundamentos jurídicos aquí de acuerdo a los fundamentos de hecho se ve claramente de que mi patrocinado ha quedado en estado de indefensión y como consecuencia de ello se ha vulnerado el artículo 139 inciso 14 de la constitución todo ello por cuanto el 25 juzgado en lo civil en donde mi patrocinado llevó a término un proceso por daños con el banco financiero del Perú en realidad la sentencia que declara infundada la demanda y que obren autos nunca fue notificada en el domicilio procesal que taxativamente presentó con un escrito mi patrocinado como consecuencia de ello en la resolución 59 el juez del 25 juzgado civil declara consentida la sentencia y como tal prácticamente no se le da el acceso a la pluralidad de instancia a mi patrocinado por cuanto era una sentencia que iba en contra de sus intereses en consecuencia estando al mérito de que aquí lo que se ha prácticamente vulnerado a todas luces es el derecho sagrado a la defensa nosotros solicitamos que esta sentencia se revoque la avenida en grado apelación y como tal se declare fundada la demanda en todos sus extremos haciendo hincapié señores jueces constitucionales que ya el tribunal constitucional en una sentencia anterior la 7811 ha establecido de manera clara y precisa como se deben de llevar a cabo las notificaciones y cuando esas notificaciones son válidas todos estos argumentos hermenéuticos lo hemos presentado en un escrito y solicitamos respetuosamente que se tome en cuenta al momento de llevar a cabo la votación correspondiente he concluido vista la causa queda al voto causa número 83 expediente 868 2014 proceso de amparo seguido por Fanny Isabel Robles Guevara y otros contra el Banco Central de Reserva del Perú señor presidente solicitan informar por la parte demandante los siguientes abogados solicita informar el abogado José Félix Palomine Manchego por el codemandante Ricardo Arturo Herrera Toscano solicita informar el abogado Pedro García Córdoba por el codemandante el señor Roberto Joaquín Barreto Jimeno solicita el uso de la palabra el abogado Ricardo Arturo Herrera Toscano por José del Busto y otro y solicita informar el abogado Freddy Héctor Cruces Arana a favor de Edwin Tulio Cruces Arana bueno siendo el tribunal constitucional defensora de los derechos fundamentales y uno de ellos el derecho de la defensa vamos a permitir la intervención de los señores cuatro retratos le vamos a pedir eso sí un poco de brevedad precisión y concisión muy bien puede hacer usted uso de la palabra señor abogado lo escuchamos con la mayor atención muy buenos días muchas gracias primeramente precisar que los letrados vienen en conjunto porque representan a distintos demandantes en este proceso particularmente yo represento a diez demandantes de los cuales voy a voy a mencionar pues los temas puntuales este proceso es un proceso de amparo por una demanda de despido fraudulento e incausado en un caso en particular sufrida por los demandantes particularmente en el caso de los demandantes que represento es así por el bcr estos despidos fraudulentos se produjeron en la década de los 90 en la década en que había un régimen en que estas situaciones no eran inusuales pasaban pasaron en distintas instituciones y administrativa y judicialmente se les ha dado solución a muchos de esos casos no en este caso particular porque este caso sigue en litigio ya mereciendo ya teniendo este proceso una sentencia de segunda instancia que declaró fundada la demanda esa sentencia fue impugnada a través de un proceso de amparo por el bcr y ese proceso de amparo tuvo como resultado la declaración de nulidad de esa sentencia retrotrayendo las cosas al estado anterior a la emisión de la sentencia y ordenándose el pronunciamiento dictando ordenándose a la sala que dicte una nueva sentencia de segunda instancia y es ahí donde empieza el problema el primer problema medular desde nuestro punto de vista porque la sala civil no ha acatado la decisión del juzgado porque no ha emitido sentencia de segunda instancia sino que ha emitido un auto un pronunciamiento sobre una excepción que ya había sido resuelto y que ya tenía la calidad de firme en el proceso inicial en el proceso cuya sentencia fue declarada nula al momento de emitirse esta sentencia antes de emitirse la sentencia en la misma resolución se emite un pronunciamiento sobre la excepción de caducidad se declara infundada la excepción de caducidad con la motivación correspondiente y después acto seguido habiéndose valorado los hechos se declara fundada la demanda tratando de la reposición de los demandantes están contenidos en el mismo documento pero son resoluciones distintas la primera es un auto que emite un pronunciamiento motivado sobre la excepción deducida por el BCR y la segunda es la sentencia es el pronunciamiento definitivo sobre el fondo no hay ninguna posibilidad de que estas resoluciones aunque se emiten en el mismo documento se hayan fundido o hayan confluido así lo explican el artículo 121 del código procesal civil que define lo que es un auto un pronunciamiento motivado necesario una resolución que no es un pronunciamiento sobre el fondo el artículo 449 del mismo código procesal civil precisa que las excepciones se resuelven a través de un auto en ningún caso a través de una sentencia a través de un auto ¿por qué en este proceso se ha incurrido un error grave? porque ese auto había quedado firme y la Corte Suprema al declarar al ordenar que se emita nuevamente una sentencia no ordena un nuevo pronunciamiento sobre ese auto sino solamente sobre la sentencia ¿por qué la Corte Suprema no podría haber ordenado que se emita un nuevo auto también un nuevo pronunciamiento sobre la caducidad? porque el BCR no lo demandó su demanda fue solamente pidiendo la nulidad del pronunciamiento sobre el fondo de la sentencia de segunda instancia y no del auto tan es así que la Corte Suprema cuando ordena que se emita una nueva sentencia da las directrices para que se emita esta segunda sentencia y las directrices son las siguientes que se emita un pronunciamiento individual sobre cada uno de los hechos de los demandantes que se evalúe si los retiros fueron voluntarios hubo intimidación y coacción y en ninguno de los precedentes o de los considerandos de esa decisión hay referencia a la caducidad o a la excepción de caducidad ¿por qué? porque no fue materia de ese proceso es por eso que en este caso el nuevo auto emitido es un segundo auto sobre una excepción de caducidad y este proceso ya tiene pronunciamiento sobre eso es por ese motivo que esta decisión vulnera gravemente el derecho constitucional de los demandantes al debido proceso en este caso hay dos pronunciamientos distintos uno anterior y uno posterior uno válido y el otro evidentemente inválido sobre el mismo tema en particular en cuanto al auto precisamente debemos ratificar por la brevedad del informe y por la brevedad del tiempo que se me ha permitido nuestra conformidad con los fundamentos muy brevemente voy a concluir con los fundamentos emitidos en ese primer momento respecto de ese auto y en cuanto al fondo de la controversia ratificar nuevamente que es necesaria una sentencia porque así lo ha ordenado la Corte Suprema y en el caso de los demandantes ellos han sufrido un despido fraudulento porque sufrieron la intimidación de parte del BCR sufrieron el vicio de la voluntad en el caso de ellos de los cuatro primeros demandantes a quienes represento a ellos se les dijo textualmente a través de cartas del gerente general del BCR que si no se acogían al retiro voluntario iban a sufrir el despido sin ningún beneficio en particular es decir se les amenazó con valga la analogía entre los dos males que debían optar por el mal menor esta forma de retiros voluntarios ha sido reconocida en nuestro sistema legal como una forma ilegítima como una manifestación de coacción e intimidación a otros cinco codemandantes con los cuales ya son nueve de los que represento además de esta coacción se les engañó porque se les dijo que había ampliaciones del acuerdo directorio para que se acogieran a este programa de retiros lo cual en el caso de estas cinco personas era falso porque no había ampliaciones de este programa y en el caso último del caso del último codemandante que representó el señor del busto es aún más grave porque no solamente existió la coacción y la intimidación sino que simplemente se le despidió de hecho es por los motivos expuestos y teniendo en cuenta que en el expediente obran precedentes administrativos y judiciales de casos del mismo periodo contra la misma institución que han sido reconocidos y declarados fundados que solicito a la digna sala se sirva revisar esta decisión y declarar nula la resolución que ha emitido la cuarta sala civil ordenando que esta sala emita un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y en todo caso si se decide pronunciarse sobre el fondo declararse fundada la demanda conforme debía haber sido muchas gracias señor abogado puede hacer usted uso de la palabra para ejercer la defensa lo escuchamos igualmente con la mayor atención señor presidente señores jueces constitucionales en esa línea explicativa y reafirmando lo dicho por mi colega yo quiero añadir algo más y que esto es un momento importante ¿por qué ingresa al fondo el asunto o por qué no ingresa al fondo el asunto la sala correspondiente con relación a la caducidad? esa es una interrogante que hay que descifrarla y ya se ha dicho que aquí es un auto entonces ¿por qué nace todo esto? nace por el esfuerzo fraudulento ¿cómo nos enteramos nosotros? nos enteramos simplemente porque tuvimos que plantear un proceso de avias data ese proceso de avias data trajo como consecuencia de que se demostrara de que hubieron aquí actas fraudulentas todo esto se denunció en la vía penal por razones obvias andando el tiempo prescribió pero ¿qué hemos demostrado con el avias data? de que las actas eran fraudulentas ¿por qué? porque los directorios los miembros del directorio no estaban en el país estaban en el extranjero entonces están en el extranjero ¿cómo iban a llevar a cabo un acuerdo? entonces ahí hay que tomar en cuenta eso ¿por qué? simplemente porque no puede haber una caucidad sobre la hace los años transcurridos sino desde el momento cuando nosotros a través de esa avias data que es confirmado y lo ganamos en la quinta sala civil tomamos conocimiento y eso no ha tomado en cuenta naturalmente en la instancia correspondiente y esa resolución es la que estamos impugnando eso es importante tener en consideración desde cuando nosotros tomamos conocimiento de las actas fraudulentas y eso ha sido recientemente no ha sido como se sostiene de años anteriores señor abogado puede hacer usted uso de la palabra para ejercer la defensa lo escuchamos con la mayor atención señor presidente señores magistrados voy a por razón de tiempo voy a tratar de simplificar este informe y lo voy a dividir en dos aspectos el primer aspecto hablaré son las partes generalidades del despido y luego la parte específica que le toca a mi ofendido Arturo de Córdoba Vélez efectivamente como ya han dicho los colegas la sentencia de la cuarta sala como se llama auto debe ser declarada nula porque no se ha pronunciado ni ha tenido en cuenta los parámetros de la corte suprema en segundo lugar tenemos que tener presente la parte hecho del despido como se dieron su origen del despido primero la ley 24.5.14 vigente aquel entonces pues fue sustituido por el 7.28 establece de forma clara y concreta causales de despido por razones de conducta de los trabajadores o por razones de capacidad también establece causales objetivas que son que se puede cesar colectivamente al personal de la empresa por razones técnicas económicas estructurales o análogas ninguno de las dos causales tanto las causales objetivas como las causales de falta grave utilizó el banco para cesar a los trabajadores simplemente sacó el 13 el 12 de marzo del 92 un comunicado que más que todo es de contenido político antes que laboral luego inmediatamente implementan un proceso de cese colectivo con incentivos y hacen aprobar por el directorio del banco y finalmente cesan en tres etapas a los trabajadores pero señores magistrados este un programa de incentivos que es un documento por así decirlo privado o un acuerdo directorio no puede ir más allá de lo que dice la constitución o sea en otras palabras los acuerdos directorios no pueden estar por encima de la constitución y la ley entonces desde este punto de vista nosotros consideramos que no se ha cumplido con las formalidades tanto de fondo como de forma para el despido básicamente ha sido motivado políticamente el despido y finalmente en el caso del señor Arturo de Córdoba el señor Arturo de Córdoba el presidente del gobierno regional de Arequipa solicitó su destaque del 2 de marzo del año 92 al 31 de diciembre del año 92 estando trabajando en Arequipa el señor de Córdoba en el mes de mayo le hacen le envían un documento unilateral y le dicen regrese usted al banco lo regresan no para para este porque lo necesitaron realmente y no querían despedirlo porque regresa al banco le dan vacaciones esperan que vence el último día del cese colectivo de todos los del programa de incentivo que había implementado el banco y el día cuando se reincorpor a las vacaciones el día 2 de junio del año 92 se le cesa bajo el argumento de que si no firma su contrato ni su liquidación no va a recibir absolutamente nada entonces vemos que en este caso hay una actitud del banco si podemos decir así malintencionada como es que por un acuerdo de directorio se apruebe el destaque del señor de Córdoba y después sin acuerdo de directorio por acto administrativo del jefe de recursos humanos y el gerente general del banco de aquel entonces se dispone de su recuperación para despedirlo muchas gracias señor abogado puede hacer usted uso de la palabra para ejercer la defensa lo escuchamos con la mayor atención siguiente buenos días señores magistrados este mi patrocinado es el señor Edwin Cruz de Sarana este cuya defensa voy a explicar en este momento sumándome a lo ya expresado por mis colegas que han hecho uso de la palabra anteriormente debo hacer algunas precisiones en cuanto a la cronología de los hechos el 12 de marzo de 1992 el banco central de reserva cursó unas cartas a los trabajadores señalando que en vista de la difícil situación que venía atravesando el banco el directorio había considerado oportuno cursarle una carta a todos los trabajadores de dicha entidad con la finalidad de someterse a un programa de renuncia voluntaria con beneficios económicos entonces el banco señaló en la carta que tenía problemas de índole económico y que la decisión había sido aprobada por el directorio y que esta decisión de ofrecer un programa de renuncia voluntaria iba dirigido a todos los trabajadores del banco acto seguido este el banco a través de la gerencia general ejerció presión a los trabajadores para que puedan acogerse este programa lo cual fue resistido en un primer momento hasta que finalmente luego de producirse el golpe de estado el 5 de abril de 1992 y al ver que magistrados del poder judicial el cierre del tribunal constitucional del congreso de la república y con muchos trabajadores del estado que fueron destituidos o despedidos sin causa entonces los trabajadores se vieron forzados a aceptar el despido una vez recobrado la democracia el gobierno reconoció mediante ley que efectivamente durante la época de la dictadura se habían producido violaciones a los derechos laborales de muchos trabajadores y ordenó que se examinen estos casos es así que los trabajadores interponen una demanda de avias data cuyo propósito estaba dirigido a que el BCR presente los acuerdos de directorio que había señalado existían para fundamentar el programa de renuncia voluntaria así también pidió los trabajadores pidieron que se exhiban los informes de la gerencia de racionalización de gerencia personal y de la gerencia legal quienes debían opinar necesariamente por la necesidad de proceder a estos despidos el proceso de avias data fue ganado por los trabajadores en ambas instancias y en ejecución de sentencia el banco requirió perdón el juzgado requirió al banco para que presente los documentos pese a una persistente negativa del banco finalmente estos documentos fueron presentados con relación a los acuerdos de directorio solamente se presentó el primer acuerdo señalándose que reconociendo el banco que había mentido porque los dos acuerdos posteriores nunca se produjeron señaló también que nunca existió un informe previo de la gerencia regionalización de gerencia personal y de gerencia legal y que este programa solamente se basó en un informe legal del estudio del doctor Mario Pasco con Mópolis entonces tenemos señor presidente que analizar cuál es el enlace de estos hechos con el caso de los trabajadores en el caso del informe legal del estudio del doctor Mario Pasco con Mópolis que fue exhibido por el banco en el proceso de avias data él recomendaba que una vez cursaban las cartas y dentro de los 30 días siguientes se ejerciera presión sobre los trabajadores para obtener sus renuncias con relación a la primera acta donde aparentemente se habría acordado el directorio habría acordado el inicio de este programa el banco presentó un acta en copia certificada donde el libro de actas fue legalizado el 28 de abril de 1992 es decir 53 días después del presunto acuerdo el acuerdo del directorio aparentemente se habría realizado el 6 de marzo de 1992 sin embargo este acuerdo consta en un libro de actas que fue legalizado 53 días después por tanto este acuerdo no tiene fecha cierta y lo cual demuestra que también el primer acuerdo nunca existió y una prueba adicional acerca de que este acuerdo nunca existió tenemos la carta del vicepresidente del directorio del banco central de reserva Héctor Flores Amanez quien con fecha 16 de marzo del 92 cuatro días después de cursadas las cartas mostró su disconformidad con el presidente del directorio por cuanto había tomado conocimiento que el gerente general de manera inconsulta había cursado unas cartas a los trabajadores haciéndole ver que el directorio había aprobado algo que en realidad nunca había sucedido entonces esto denunció el vicepresidente del directorio del BCR y señaló que esto además ocasionaría un malestad en los trabajadores puesto que los trabajadores que habían sido prácticamente invitados al retiro pudieran invocar razones políticas para su retiro entonces estamos viendo que el banco mintió engañó a los trabajadores y ejerció presión para ellos razón por la cual el tema de la caucidad tiene que verse desde el momento en que el engaño fue conocido el artificio empleado por el banco fue conocido y esto fue recién conocido a raíz del proceso de data momento en el cual el banco presentó estos documentos y ante lo cual los demandantes dentro del paso de 60 días interpusieron la demanda la presente demanda de amparo razón por la cual no podría hablarse de una caucidad en el derecho de acción de los demandantes finalmente bueno señor presidente solicito se sirva declarar fundado de recursos agrarios constitucional y ordenar la reposición de los trabajadores en este caso David Tulio Cruz vista la causa queda al voto señor presidente doy cuenta usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo dado el informe de la señorita relatora se dan por vista las otras causas y quedan al voto la audiencia ha concluido gracias